El diálogo para solventar la peor crisis social de Panamá en años cumplió este jueves dos semanas con el logro de haber devuelto la paz social al país. Con primeros acuerdos alcanzados, las protestas cesaron y las carreteras están despejadas tras casi cuatro semanas con la vía interamericana bloqueada y los profesores han regresado a sus puestos de trabajo. La llamada Mesa Única de Diálogo entró en la segunda etapa de la primera fase para abarcar los cuatro temas pendientes de los ocho que integran la agenda, entre esos la rebaja del costo del servicio eléctrico y la corrupción. Algunos expertos aseguran que los consensos sobre congelación o control de precios de alimentos y combustibles no solucionan los problemas de fondo de Panamá y probablemente solo apaguen el fuego temporalmente.